Bueno, lo habíamos anticipado, ya está Belén, vamos a hablar de fútbol. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. La verdad es que con muchísima expectativa por lo que va a estar sucediendo hoy, a las 5 de la tarde, en la capital provincial. La posibilidad de este Sol de Mayo, dirigido técnicamente por Nicolás Chirico, de ascender al torneo federal, a de fútbol, de manera deportiva, sin recibir ningún tipo de invitaciones, que ha sucedido en otros momentos o en otras épocas del fútbol argentino, jugando partido tras partido, pasando ronda por ronda, Sol de Mayo llegó a la final. En este encuentro, el domingo, ganó Sol de Mayo 1 a 0, y es por eso que hay una regla en el fútbol que dice que equipo que gana, no se toca. Es por eso que Nicolás Chirico va a repetir los mismos 11. La abuela Astuti va a ser el arquero a la figura en las últimas presentaciones y a lo largo de todo el certamen. García Lobato, Malacarne y Elordi, la línea de 4 en el fondo. Un sistema táctico de un 4-3-3. Tres volantes en la mitad de la cancha, Aguilera, Frías y Ponce, para asistir a los tres de arriba en esto que será la búsqueda del sueño, la búsqueda del ascenso. Ahí vemos a Reyes con su gol de cabeza. Bueno, estará presente esta tarde, hoy a las 5, junto a Galván y a Maximiliano Tunesi. Y si logra este sueño, ¿con quién jugaría, por ejemplo? Y se puede enfrentar en la temporada 2017-2018 con Deportivo Roca, con Independiente de Neuquén, porque por lo general las zonas del Torneo Federal de Fútbol son geográficas. Es por eso que Sol de Mayo entraría dentro del lote de los equipos de nuestra región. Así que la verdad es que sería un placer poder contar con ver a Sol de Mayo un poquitito más arriba. En este año 2017, que insisto, será inolvidable para la institución, porque llegó a 32 avos de final de la Copa Argentina, cayendo en aquel entonces con Defensa y Justicia, un equipo de primera división. Algo que no había pasado hasta esta edición, en la cual Chipoletti también debió enfrentarse a San Lorenzo, porque fue pasando, insisto, ronda tras ronda, afianzando el equipo. Lo tiene a Maxi Tunesi como uno de sus referentes, goleador también de la Copa Argentina. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Pasando por sobre Darío Benedetto, pasando sobre Nacho Escoco, los referentes de Boca de River. Bueno, ¿quién es el goleador de la Copa Argentina 2017? Maximiliano Tunesi. ¿Dónde juega? En Sol de Mayo. ¿Estará presente hoy a las 5 de la tarde? Claro que sí. Así que mañana vamos a estar con el repaso de todo lo que suceda en esta segunda final. Los segundos, 90 minutos, se juegan en la capital provincial Sol de Mayo. Busca ascender y va en el camino correcto.